¿Qué haces con mi celular? Bueno, Emilia, sé que no tenía que agarrar tu teléfono, ¿ok? Pero lo hice. ¿Sabes por qué? Porque no voy a permitir que sigas mintiendo. Ay, Mateo, dime, por favor, que no estabas buscando la foto del beso. Sí, sabes que no tienes que agarrar mi celular, ¿no? Está en todas las redes sociales el meme. Estaba buscando el video de donde sacaste la foto. No la encuentro. ¿Dónde está? ¿Lo borraste? Claro que no. Sí es la carta más fuerte que tengo. ¿De qué estás hablando, Emilia? Ay, chicos, piensen un poquito, por favor. Tengo en mí poder la única prueba que existe para que puedas volver con Luna. Era parte de su plan que me detuvieras para que buscaras en mi celular, ¿no? Chicos, qué vergüenza. ¿No es lo que yo les he enseñado? Hay que ser más creativo. Emilia, escúchame, te lo voy a repetir una vez más. Necesito ese video, ¿ok? Lo necesito porque es importante para mí. ¿Y si no qué? Date cuenta, Mateo, ya no hay nada que puedas hacer. Emilia, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no hagas tranquilos a Luna y a Mateo. ¿Y a ti qué te importa? Mucho me importa. Pues qué lástima, porque no es asunto tuyo. Mateo y yo tenemos mucho de qué hablar. Bueno, si me tenés que decir algo, decímelo ahora, ¿ok? Porque quiero que Simón se quede como testigo. Está bien, es muy sencillo. No tiene sentido que tú y yo estemos en contra, Mateo. Tú me necesitas a mí tanto como yo a ti. O sea, juntos podemos lograr lo que queremos, ¿entiendes? ¿Qué me estás proponiendo? Porque ya sabes que nunca me vas a interesar. Ay, no lo puedo creer, Mateo. Qué tristeza. Te juro que pensé que eras más inteligente. De verdad pensaste que yo me podía fijar en alguien como tú. Yo quería salir contigo para que Ámbar nos viera juntos y ya. Necesitaba que viera que había onda entre nosotros, pero eso es todo, era una apuesta. ¿Qué? Bueno, eso no importa, ¿sí? Mateo, esta es tu última oportunidad. Si haces lo que te digo, tienes el video y recuperas al honte. ¿Aceptas o no? Mateo, no tengo todo el día. ¿Aceptas o no? Mateo, no me digas que lo estás pensando, Mateo. No puedes caer en sus chantajes, Mateo, de verdad. Simón, tú no tienes nada más interesante que hacer. Digo, porque ya me estás cansando. Él puede tomar sus propias decisiones. ¿Qué dices? Bueno. No. Escúchame, si es la única manera para recuperar ese video, está bien, acepto tu oferta. Pero más te vale que cumplas con tu trato. Mateo. Me da muchísimo gusto que hayas entrado en razón, Mateo. No te vas a arrepentir, ¿eh? Yo te voy a avisar cuándo y cómo empezar esto. Un placer hacer negocios contigo. Ok. A ver, dos cosas. ¿Qué? Primero, perdón, no lo pude detener. Tranquilo, no pasa nada. Perdón. Y segunda, ¿por qué aceptaste, Mateo? ¿Por qué? Amigo, no tengo otra opción, ¿ok? Si no acepto lo que ella me dice y que tengo que fingir enfrente de Ámbar, bueno, no me va a dar el video. Bueno, ¿y qué pasa si no te lo da? ¿Eh? No sé. No sé. Bueno, no sé qué va a pasar. Pero sabes perfectamente que yo estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para recuperar a la luna. ¿Qué?